ahí vamos buenas y salsa gente continuamos con este programita esta sección de alimentación consciente alimentación viva hoy nos trasladamos un poquito más a lo que es alimentación consciente vamos a cocinar increíble el día de hoy aquí en san luis en el hotel el volcán tenemos amaranto fíjate lo que es el amaranto este pseudo cereal muy rico en aminoácidos esenciales fundamental acá está la semilla de amaranto cruda y luego acá ya la cocinamos previamente la cocción del amaranto es muy pero muy fácil vamos a una ensalada súper práctica la día de hoy cuál es me sobró amaranto pablito que puedo hacer acá está la solución para todos tus problemas vamos a cocinar Cortamos aceitunas, así nomás, bien rústico, bien, bien, bien rústico. Bueno, mise en place finalizada, fuego, apenas un chorrito de aceite de oliva, pero mirá, apenas un poquitito, e incorporamos vegetales y a cocinar, señores. Pimienta. Y no movemos mucho, no estamos sarteneando porque yo quiero dorar, y si vos querés dorar, paciencia, tranquilidad y solo se doy. Un poquitito de puerro, así también el puerro se va cocinando. Aceitunas, vamos, vamos ahora a la aceituna también. Vamos vaciando un poco la mesada, la tabla. El ajo todavía no, porque el ajo se te va a quemar si lo incorporás en esta etapa. Mezclamos. No tenés esta técnica, agarrás cuchara, mezclá con la cuchara, no hay ningún problema. Bueno, te punto, dos, tres minutitos apenas, ajo. ¿Y por qué dejé parar el final el tomate y el pepino? Porque es hasta un 90% de agua, de líquido, por lo tanto esto no se me va a cocinar, no se me va a dorar, me va a alargar todo el líquido, y no quiero que pase eso. Ahora, incorporo amaranto, que ya lo cocinamos previamente, o si te sobró, espectacular amaranto en esta época, bárbaro. Mezclamos. Apago el fuego, un buen chorrito de aceite de oliva nuevamente, pimienta para que pique bien, semillas bien molidas. Por favor, tengo acá espinaca, la hoja verde que vos tengas, las fileteas, para realzar el sabor, un poquito de limón. La acidez espectacular. Señores, terminamos. Fijate lo que es esto. Un poquito ahí de verde, siempre alimentación viva. Ahí, terminamos el plato con un chorrito de aceite de oliva. Y con este sol increíble, aquí en la provincia de San Luis, me despido de todos ustedes. Le digo, gracias por estar del otro lado. Recordá que somos lo que comemos y lo que hacemos. Nos vemos la próxima, eh. Arrivederci. Chao. 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 Gracias.